Hoy veremos paso a paso cómo podemos instalar y configurar Nassinology en un VirtualBox, una guía con lo más imprescindible. Así que, si es útil para ti, quédate y lo vemos después de la intro. Gracias. En la descripción del vídeo os dejo el enlace al Proyecto Git, con todo lo necesario. De ahí tendremos que descargar el archivo de la imagen de máquina virtual. Descargaremos la versión más actual. Es necesario tener instalado el programa de virtualización virtual VOX. Si no lo tenéis instalado, podéis descargarlo e instalarlo desde la página web oficial. Una vez descargado el archivo, lo descomprimimos y accedemos la configuración de la máquina virtual. Podemos ajustar la configuración acorde a nuestras necesidades y especificaciones del servidor. Aprovecho para pedir vuestro apoyo, suscribiéndose a mi canal y compartir. En la caja de descripción podéis escribirme con vuestras sugerencias y dudas. Intentaré ayudaros en la medida de lo posible. Gracias. Aprovechamos y agregamos un par de discos que los usaremos como discos de datos en nuestro Nass. Es importante no eliminar el disco 1, ya que es el principal que contiene el sistema operativo. En mi caso voy a añadir un par de discos de 50 GB para hacer un RAID y pruebas. Después de agregar los discos para los datos y revisar la configuración, arrancamos la máquina virtual. Arrancamos la máquina virtual y procedemos a instalar y configurar nuestro Nass con sistema operativo Synology, versión 7.2, bootable con la imagen RR. Cuando nos aparezca esta imagen, tenemos que ingresar en la URL que aparece en la pantalla y proceder con la instalación. El proceso de instalación es sencillo, no requiere gran configuración. Os dejo en la descripción un vídeo con más detalle acerca de este sistema y su configuración. El proceso de instalación es sencillo, no requiere gran configuración. El proceso de instalación es sencillo, no requiere gran configuración, no requiere gran configuración. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!